Breves del mundo católico Diócesis de Aguascalientes En Aguascalientes, la juventud está más alejada que nunca de la iglesia y es que, aunque existe participación, cada vez son malas distracciones y tentaciones mundanas que los absorben. Al respecto, el vocero de la diócesis, padre Rogelio Pedrosa, reconoció que hace falta motivación por parte de algunos párrocos ya que hay muchos que tienen bien estructurados sus grupos de pastoral pero, por otro lado, reconoce hay quienes aún les falta que se haga más promoción estén organizados y se motive a los jóvenes a participar. México Católico El arzobispo Juan Sandoval Iñigués declaró que si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo haciendo alusión a las próximas elecciones del 12 de junio. Lo anterior, citando a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua donde hay falta de libertad, una economía arruinada, combate a la religión y empobrecimiento de los pueblos. En un mensaje difundido en redes sociales, Sandoval Iñigués también afirmó que durante la jornada electoral del próximo 12 de junio podría haber violencia y el robo de urnas en el país. Además, añadió que hay varias iglesias en Jalisco para hacer oración una semana antes de las elecciones. Mundo Católico La decisión del presidente Biden de hacer la señal de la cruz en un evento político pro-aborto ha provocado una controversia considerable entre la comunidad católica y los defensores pro-vida. Este gesto se produjo durante un mitin en Florida donde se debatía la protección de los bebés no nacidos. Varias organizaciones pro-vida en Estados Unidos criticaron el gesto del presidente, calificándolo como hipócrita. El obispo Joseph Strickland publicó en sus redes sociales que este gesto es absolutamente vil y pidió rezar por el alma de Biden, pues se trata de un anciano débil que necesita prepararse para encontrarse con su creador. El presidente estadounidense, desde que tomó posesión de su cargo, se ha declarado públicamente como católico practicante y ha promovido abiertamente el aborto, lo cual le ha costado críticas importantes al interior de la iglesia católica en Estados Unidos. Por este motivo, hay sacerdotes que le han negado la comunión cuando asiste a misa y se han generado campañas de oración para pedir por la conversión del político. Antonio Vázquez, Bey Noticias.